Muy buenas analistas, ha concluido el Vuelve a Madrid Open 2020 y lo ha hecho y ya tenemos ganadores, ya tenemos decepciones, por así decirlo, porque ha habido algunas, ha habido grandes sorpresas y empezamos hablando por el cuadro masculino, un cuadro masculino en el que como ya sabéis y os adelantamos, porque seguro que ya lo conocéis todos, repitieron en el cuadro masculino. Y repitieron ganadores, repitieron Galán y Lebrón. En este caso le costó muchísimo ante Fernando Velasteguin y Agustín Tapia. Precisamente de ellos tenemos que empezar hablando porque desde la primera ronda fueron una de las grandes sorpresas, no por el resultado, ganaron sin complicaciones, sino porque la posición en pista no nos es para nada habitual desde que ambos argentinos, el veterano e histórico número uno, rey del padre Fernando Velasteguin y el jovencísimo Agustín Tapia, están juntos. Siempre había sido con la idea de que Tapia estuviera en el revés y Fernando Velasteguin por primera vez en su carrera, desde que estaban juntos, jugase en la derecha. No lo había hecho nunca, las sensaciones no habían sido las mejores, a pesar de que incluso habían llegado a ganar un torneo, pero de eso hace ya 10 meses. Sin embargo, han conseguido llegar a la final y desde 16º hasta la final, siempre con Fernando Velasteguin jugando en el revés. Y él mismo, al terminar el torneo, comentó que se había encontrado muchísimo más cómodo, que por fin había vuelto a sentirse capaz de controlar un partido, de dominar, de hacer daño con sus golpes. Y a pesar de que él es consciente de que Agustapia no es al 100% Agustapia en la derecha, él cree que se puede adaptar muchísimo más y desarrollar más el juego y ser más efectivo y hacer más daño desde la derecha a Agustapia que el Fernando Velasteguin. Así las cosas probaron a ver qué tal le salía y desde luego que ha sido un éxito rotundo. Llegaron a la final y desde 16º, pues ahí que la sorpresa fue, como os digo, la posición. El resultado no fue la sorpresa y es que en masculino no hubo grandes sorpresas en 16º de final, solo una muy muy llamativa y fueron el caso de la pareja número 6, de la cabeza de serie número 6, Javi y Uri, que cayeron ante Lucas Bergamini y Miguelito Lamperti. Y cayeron en dos sets por 7-6, 7-6 con el doble tie, viendo una versión muy buena del argentino y del portugués y se zafaron de ellos en 16º. Fue la gran decisión, quizá unido a ese comienzo tan irregular que de momento nos está dejando muchísimas incógnitas de esa pareja Garrido Mieres, que perdieron contra una pareja muy peleona pero que venía de la previa como era Rivera. Bueno, en octavo de final no hubo grandes sorpresas, quitando la caída de Juan Martín Díaz, que vuelve de esa lesión. No parece que haya recuperado esa versión estelar o siquiera algo cercano, pero es verdad que estamos volviendo a ver al grande de Juan Martín, poco a poco recuperándose junto a Campañolo. Bueno, pues vimos a Lima de Navarro ganar con solidez, a Tape Velasteguin en dos sets también hacerlo bastante bien. Y aquí que llegó en octavos la gran, gran sorpresa. Sobre todo, como os decía, hemos comentado el caso de Juan Martín Campañolo, pero eso no fue lo que más nos sorprendió. Lo que más nos sorprendió con diferencia fue la caída de Sancho y Estupa en tres sets ante Silingo y Dineno. Silingo y Dineno son un parejón, son muy complementarios, lo tienen prácticamente absolutamente todo. Yo creo que incluso para terminar con comodidad, entrando a ser una de las ocho mejores parejas. Creo que ese es su objetivo, pero de ahí, eliminar en octavos de final y desde luego desdibujando a una pareja que es verdad que ahora mismo parece que no se termina de encontrar, como Estupa y Sancho, nos sorprendió muchísimo y de hecho habrá que ver qué futuro les depara a Estupa y a Sancho. Porque creo que si los resultados no les empiezan a llegar, pueden empezar precisamente a llegar ahora sí las prisas y a ver cuál sería el futuro de esta pareja. Como os digo, en tres sets ganaron el primero Martín Dineno y Agustín Gomes y Lingo por 6-4, perdieron por 6-2 el segundo y de forma contundente con 6-2 cerraron el partido. Begami y Lamperti ganaron a González Alemandi, Chingoto Tello en tres sets y sufriendo mucho, ganaron también y se midieron en cuartos de final a Galán y a Lebrón. Galán y Lebrón que no perdieron ni un solo set hasta llegar a la final. En cuartos de final también se impusieron con contundencia, con solidez a Chingoto Tello, Maxi y Mati que en cuartos de final se midieron a Lucas Bergamini y a Martín Lamperti. Se impusieron, eso sí, sufriendo muchísimo porque perdieron el primer set, un nivelazo impresionante de Lucas Bergamini. Estaba en todos lados y ayudando de carisma a Lamperti, desde luego que ahí estaba para rematar algunos puntos. La verdad que vimos una buena versión de Lamperti, sin embargo no les fue suficiente para ganar a Maxi y a Mati que terminaron llevándose el partido en tres sets. Otro de los cuartos de final llamativos fue ese Silingo Dineno contra Nieto Rico, dos de las sorpresas que nos encontramos en cuartos de final. Y en tres sets se impusieron Silingo Dineno. El último cuarto de final es Eta Piavela contra Lima Navarro. Teníamos muchísimas ganas de verlo, es verdad que con la vuelta al revés esperamos que fuera un partido muy igualado. Pero creo que nadie, absolutamente nadie se esperaba que fuera un partido que se terminara en dos sets, sobre todo a favor de Tapia Vela. Vimos un poco desdibujado a Lima y a Navarro, sobre todo Paquito al terminar el partido después de ese 6-2-6-4. Durísimo resultado, no terminaron de entrar en juego. Vimos a Tapia haciendo una especie de lebrón en la derecha, dominando muy bien, pegando bastante. Y Velas teguín leyendo sensacionalmente el juego, controlaba absolutamente todo y les pasaron por encima. Al terminar el partido vimos el mensaje de Paquito Navarro en redes sociales, animando a su compañero, felicitando a los rivales y animando a su compañero a no quedarse atrás. Porque creo que ya empiezan a ver que Lebrón y Galán parece que están en otra liga, pero que Tapia y Vela han llegado y han llegado para quedarse. Pasamos a semifinales, Galán y Lebrón se impusieron con rotundidad, con muchísima solidez, con 6-1-6-2 ante Maxi y Mati. Y que hicieron un torneazo, que de hecho incluso en muchos juegos le plantaron mucha cara y le hicieron sufrir muchísimo a Galán y a Lebrón. Pero no fue suficiente, al fin y al cabo no fue suficiente y como os digo cayeron por 6-1-6-2. La otra semifinal sí que estuvo mucho más disputada, se fue a tres sets porque Silingo y Dineno ganaron el primero y lo tuvieron muy cerquita, incluso para llevarse las semifinales y plantarse por primera vez en una final, la que sería la primera final como pareja. Sin embargo, Tapia y Vela remontaron con 6-3 en el segundo, 6-2 en el tercero y se hicieron con esa semifinal. Se medirían en la final a Galán y a Lebrón, una final en la que íbamos a ver estilos parecidos, pero a la vez muy diferentes. El jugador, eran tres jugadores muy muy jóvenes, uno mucho más veterano, pero jugando en la izquierda, volviendo a reencontrarse. Teníamos muchas esperanzas y desde luego que todo lo que podíamos esperar de la final nos lo confirmaron. Final a tres sets, en el primer set Tapia y Vela se impusieron por 6-4 en un ritmo un pelín más lento, hablando de que es la pista de Madrid, que es una pista que sale muchísimo, con una gran temperatura. Desde luego que era una pista propicia, no habían perdido ni un solo set para Galán y Lebrón. Sin embargo, consiguieron dominar el partido en ese primer set. En el segundo todo cambiaría. En el segundo vimos a Galán y a Lebrón que impusieron un ritmo mucho más vertiginoso, que apretaron muchísimo en la volea, que es que directamente no es que no se les pudiera hacer globos porque los remataban. Es que directamente era un juego tan rápido que en la primera volea apretaban tanto que era imposible siquiera conseguir una posición cómoda para intentar un globo y a ver qué pasaba. Es que era imposible. Y eso sí, si hacían un globo prácticamente era sentencia de muerte porque Lebrón sobre todo, pero también Galán, estuvieron sensacionales. Un Galán, por cierto, que comentó que al principio del torneo, perdón, al principio de la final, había estado muy desdibujado, había estado muy nervioso y eso se notó. En el segundo set, como os digo, remontaron 6-1 y en el tercero terminaron llevándoselo Galán y Lebrón, el de Leganés, el pepinero y el gaditano, pero sufriendo muchísimo. De hecho, estaban 5-4 con saque para Galán y Lebrón. De hecho, terminarían ganando ese juego y así cerrando el partido, pero les costó muchísimo y de hecho todo el mundo ya apostábamos a un 5-5 y a ver qué pasaba porque iban a tener el saque Bela y Tapia para poner el 6-5 a su favor. ¿Por qué? Porque tenían 0-40. Tres bolas de break más la cuarta del punto de oro y vimos algo que nos extrañó muchísimo. Bela volviendo a la izquierda, volviendo a reencontrarse y fue el que se precipitó. De los cuatro jugadores que había en pista, desde luego, si hubiera un momento de apostar, esa iba a ser la última apuesta que cualquiera echaría. Que Bela en ese momento se precipite y termine, no se puede decir perdiendo el partido porque desde luego hizo un partidazo, pero en ese momento tomando las decisiones incorrectas nadie se lo esperaba y de hecho el propio Bela Steguin lo reconoció en redes sociales a la vez que también hizo un mensaje bastante familiar y curioso diciendo que por primera vez en bastante tiempo llegaba un domingo por la tarde a casa. La verdad que muy bonito eso de Bela Steguin. Hace 10 meses, desde septiembre del año pasado, precisamente en Madrid, que no vemos ganar a Bela, pero parece que está muy muy cerquita de que esa situación vuelva a repetirse. ¿Cuánto queda? No lo sabemos, pero puede que sea, desde luego, de nuevo en Madrid en la Deslas Open entre el 2 y el 9 de agosto. ¿Quién lo sabe? Desde luego que nadie, pero es que el cuadro masculino, también el femenino que ahora lo vamos a analizar, está interesantísimo. Por su parte, las chicas en el cuadro femenino nos dejaron una gran sorpresa y relativamente pronto. De hecho, bastante, bastante pronto, porque en 16º no hubo ninguna sorpresa, prácticamente ninguna. En octavos ya llegó la primera sorpresita, primer susto más que sorpresa para la pareja número uno, porque Ale y Ari, que venían de prácticamente arrasar, con una Ariadna Sánchez impresionante, un nivelazo, esa irregularidad que siempre se le ha visto incluso dentro de los mismos torneos, desapareció y volvió en este vuelve a Madrid, nunca mejor dicho. En octavos les costó muchísimo entrar en el primer partido, es algo que puede ocurrir, que pasa muchísimo. Ganaron en tres sets sufriendo, tuvieron que perder el primero y luego remontar, fueron doble 2-6, con lo que ganaron el partido en el segundo y tercer set. Pero esto ya nos hacía presagiar que en cuartos iban a sufrir. Por terminar con los octavos, vimos una gran sorpresa, dos chicas muy jóvenes, como Riera y sobre todo la portuguesa Sofía Araujo, que le ganaron un partido en octavos de final a Navarro y a Ceci Reiter, y precisamente fueron las que eliminarían a Ale y Ari en cuartos de final. Con el resto de octavos no hubo grandes sorpresas, simplemente por destacar y desde luego animar también y alegrarnos de poder volver a ver a Delphi Brea, que había pasado el coronavirus, desde luego que bueno fue volver a verla, la vimos en octavos, ahí cayó ante Vise de Villalba, pero bueno, al fin y al cabo lo positivo es que vuelva a estar ahí, que vuelva a competir junto a Ana Caterina Noveira, seguro que es una pareja que va a ponerlo muy muy difícil. Cuartos de final, como os decía, el primer cuarto de final, que fue la gran sorpresa. Esa derrota de las número uno, Ale y Ari que venían de ganar, que la pista parecía que les favorecía mucho, pero es que la sacaron completamente de partido, Ale lo intentó, pero Ari no terminó en ningún momento de entrar en el encuentro, de sentirse cómoda, y Riera lo hizo muy bien, pero un partido de diez, absolutamente de diez, para Sofía Araujo. Impresionante el partido hace esta chica, y terminaron ganando por 7-6, 6-3, a las número uno. El resto de cuarto de final, nos llamamos también mucho la atención, el partido que tuvieron las gemelas, Alayeto, contra Martita Ortega y Bea González, a la postre, las que serían ganadoras. Un partido que se fue a tres sets, un partido en el que en el tercer y definitivo, pues Marta y Martita y Bea se lo llevaron por 6-1, pero que vimos una buena versión de las gemelas, que es lo que desde luego nosotros queremos ver. Otra de las sorpresitas que nos dejaron los cuartos de final fue esa derrota de Lucía y Gemma ante Pat y Eli. Digo sorpresita porque el nivel que están demostrando Pat y Eli es sensacional, muchísima solidez, y en tres sets se llevaron ese partido ante una de Lucía y Gemma que venían de hacer final, desde luego. Por terminar con los cuartos de final, Virce y Villalba no fueron rivales, a pesar de que sobre todo en el segundo set plantaron muchísima cara y vendieron muy cara a su piel, pero fueron superadas por Marta Marrero y Paula José María. Semifinales, ahí no pudieron hacer absolutamente nada Riera y Araujo, se vieron muy superadas, 6-2, 6-3, por Martita y Bea. Es verdad que yo creo que les pasó factura, no sé si la presión de haber llegado por primera vez a una semifinal, no sé si fue también la paliza física de llevar tantos días de seguidos jugando, si quizá también pudo ser la paliza del día anterior, no lo sé, ahí es verdad que no vimos esa versión tan arrolladora de Sofía Araujo, pero que luego es una pareja a la que vamos a tener que tener muy, muy pendiente. La segunda semifinal, ese Pati Eli contra Marta Marrero y Paula José María, sí que es verdad que nos sorprendió, estamos viendo una buena versión de Marta Marrero y Paula José María, a pesar de que en el primer partido, en octavos, tuvieron que marcharse a los tres sets para poder ganar, y Pati Eli consiguieron dominar el partido, marcaron absolutamente el ritmo, y es que prácticamente no vimos a Marta Marrero en el partido, 6-2, perdón, 6-4, 6-3, fueron los guarismos en dos sets, se hicieron con el partido Pati Eli, dos veteranas que siempre están ahí, que llevan un tiempo sin ganar, es cierto, pero todos los años hacen alguna final, y este año pues esta ha sido su final, que a buen seguro si siguen a este ritmo, pues vendrán muchas más. Vimos a una palita José María muy precipitada, y eso es algo que al final terminaron llevándose el partido. Estudiaron muy bien la final Marta Ortega y Bea González, porque a la vista de esta semifinal, supieron cargar todo el encuentro, todo el peso del partido, apasallando prácticamente, haciéndole una nevera a Pati y a uno, porque todo el juego recaía sobre Elizabeth Amatriain. Todo el juego iba hacia ella, y a pesar de ello, se hicieron con el primer set. En el primer set Marta y Bea, sobre todo Bea, que era su primera final para una chica que tiene poco más de 18 años, creo que sufrió, que le costó entrar, y terminaron perdiendo 7-5. Sin embargo, se pusieron las pilas, cambiaron el chip, creo que ahí fue el momento en el que ya la veterana, si se puede decir, desde luego es la veterana de la pareja, ha sido número uno, de hecho, tenía el récord de ser la chica, la mujer más joven en haberse hecho con un torneo en la historia, Marta Ortega, y ese galardón precisamente se lo quitó en esa final su compañera Bea González. Por doble 6-1, durísimo el resultado, al final se lo terminaron llevando, se terminaron llevando este vuelo a Madrid Open, pero desde luego que Patti y Eli plantaron caras, hicieron un partidazo, un torneazo, pero creo que al final esa táctica de cargar tantísimo en el juego en Eli a Matriain, pues al final le pasó factura físicamente, sobre todo, y sobre todo que ese juego, ese control, esa jerarquía que empezó a tener Martita Ortega, hizo que dominara mucho más el juego, y al final a Bea González le llegaran puntos más cómodos, bolas más cómodas, para poder definir, sin precipitarse tanto, porque tuvo muchísimos errores al principio del encuentro, y al final, pues no fueron tales, se reencontró la malagueña, y al final se terminó haciendo con el torneo. La MVP sería Marta Ortega, pero la que queda para todos como noticia, es Bea González, que ya os digo, fue con poco más de 18 años, la nueva jugadora más joven en la historia, en hacerse con un torneo, que si pueden repetirlo, no lo sabemos, pero va a ser dentro de muy poquito, dentro de muy poquitos días, del 2 al 9 de agosto, como os decía, en la Deslas Open, de nuevo en Madrid, en el que, ojo, quiero saber si habrá algunos cambios, porque hay jugadores que ya se están quejando de que la pista, al fin y al cabo, se repiten de forma consecutiva, torneos, porque no queda otra, por la situación del coronavirus, y ya poco a poco quieren que la situación cambie, también existe la posibilidad, que por el aire acondicionado, bajen un poquito la temperatura, y así la bola salga un poquito menos, quizá que se prueben con otro tipo de bolas, no saben qué solución poner, pero desde luego, eso es algo que tienen que solucionar, o el Paddle Tour, no se puede dar una temporada completa, por mucho que sea corta, siempre con las mismas condiciones, así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo, espero que le deis al like, que os suscribáis, y si tenéis cualquier pregunta, o cualquier impresión, quiero saber qué os ha parecido este torneo, este vuelo de Madrid-Open, o qué os está pareciendo la temporada, esta temporada 2020, de World Padel Tour, tan extraña, pero también tan emocionante, pues nos lo dejéis en comentarios, un saludo chicos.